El capítulo de La Rosa Guadalupe Lo voy a hacer sin mostrar imágenes por tema de copyright porque si no, Televisa me lo elimina Así que yo les cuento que trata el capítulo y si a ustedes les gusta, después van al canal de La Rosa Guadalupe y se lo ven con imágenes Ahora, comenzamos con la parte 1 Ah, esperen, voy a arreglar la luz Ahora se ve mejor No lo sé Comenzaré igual con este video Parte 1, bueno, les cuento Celeste es una chica que al parecer se va a casar con un tipo que se llama Felipe Entonces, ambos, o sea ambos están haciendo la despedida de soltera Bien, ella lo hace por su lado y Felipe lo hace por su lado Bien, les cuento La Celeste está haciendo su despedida de soltera en su casa con sus amigas y también están sus madres y están ahí, que tomando vodka, etc La están pasando, bien Esa es su despedida de soltera Entonces, una de sus amigas Bueno, después de unas horas la madre de esta tipa digo, de Celeste, perdón como que se pasa de vasos y, bueno, Celeste, la hija y también amiga, bien la llevan y la acuesta o sea, a la madre Entonces, la amiga de Celeste le dice a Celeste a ver si no tiene ganas de ir a ver a su marido y claro, Celeste le está diciendo que no, que Felipe está pasando su despedida de soltero que está con hombres que son cosas de ellos así como ella está pasando con amiga pero la amiga está muy insistente con que ella vaya Entonces, bueno la termina convenciendo Quiero que preste la atención a esta parte ¿Por qué? Porque esto va a ser muy relevante para el capítulo más adelante Bueno, la amiga se va con Celeste a la casa de Felipe en donde está haciendo su despedida de soltera Acuérdense que la amiga estaba muy insistente con que Celeste vaya Le dice que no que tiene que pasar un tiempo con él la convención Entonces, ya cuando va Celeste entra a la casa de Felipe y están todos los amigos afuera Ella logra entrar y cuando entra resulta que ve a Felipe acostada con otra chabona alguien y al parecer ella descubre todo esto y Felipe está viendo todo no sabe ni en dónde meterse entonces por todo esto Celeste agarra se va al carro y antes de irse al carro tipo lo enfrenta tipo a Felipe y le tira el anillo de compromiso y obviamente acá se sube al auto y no quiere saber nada ella se va y decide irse a un boliche y en el boliche ella está muy triste por todo lo que está pasando era la despedida de solteros porque se iban a casar y por todo lo que está descubriendo resulta que esta tipa se va al boliche y empieza a pedir vodka vodka y empieza a pedir y a pedir y entonces se termina quedando en ya sabe qué estado que no lo puedo decir por política de YouTube entonces aparece un tipo con smoking y la Celeste esta le pide a ver si no le trae otro trago que eres el encargado que para eso trabaja de mesero y el tipo trata de explicarle que en realidad lleva un smoking pero que no es mesero entonces como que la tipa no lo deja hablar mucho y ella como ya está media tomada ella cree que él trabaja de eso entonces él decide seguirle el juego bien entonces va y le dice al mesero che que está tomando la tipa de allí y le dice que está tomando vodka entonces le da un vodka el mesero que si es mesero a este tipo que se llama Evaristo y él va y le lleva el vaso a Celeste entonces acá le pregunta a ver por qué está tan triste y ella le empieza a contar todo lo feo que le está pasando que estaban en su despedida de soltero y que el marido al parecer la ha traicionado que se llama Felipe entonces acá ellos se terminan conociendo y se llevan muy bien bueno llegó un momento que la tipa ya no va más entonces Evaristo le pregunta a ella a ver si no sabe dónde vive y ella le responde y el tipo la termina llevando a su casa está tocando el timbre y la madre ya pasaron muchas horas ya está mejor entonces le abre ya terminó todo el tema de la fiesta que ella estaba en la despedida de soltera porque se fue y ahora la recibe y claro ella está muy tomada y Evaristo le dice tenía miedo de que este no sea el lugar donde ella vivía porque viste que no está como que en muy buenas condiciones entonces una persona así a lo mejor te lleva para otro lado pero no efectivamente era la casa entonces la mamá le agradece a él y le termina pagando por todo esto y él le acepta el dinero y le dice qué gracia quiero recalcar que eso mientras pasó todo esto se llevaron muy bien y se conocieron bueno qué pasa al otro día se levantan y la mamá y Celeste quieren desayunar ya cuando están desayunando la mamá está muy insistente con Celeste diciéndole que perdone a Felipe que seguramente por algo lo hizo que trate de hablar con él y ella no quiere saber nada del tema y le dice a la mamá que simplemente va a volver a trabajar y que no quiere saber más nada con Felipe entonces ella va a trabajar en una empresa donde ella va a trabajar de publicista o sea va a estar haciendo anuncios para personas bien y para la empresa entonces la mamá está muy insistente con el tema de que ella hable ella no quiere y efectivamente ella se va a trabajar a una empresa con un tipo bien que el jefe se llama Abel y ahí trabaja una de las amigas de ella también entonces a ella la terminan aceptando ahí en el tema del trabajo y bueno y ella se queda ahí trabajando ahora tendríamos que ver en la parte 2 que va a pasar con todo esto porque esto tipo en el canal oficial de la Rosa Guadalupe está dividido como en 4 partes en Youtube está dividido en 2 pero yo lo voy a contar tipo en 4 partes así que en la parte 2 le cuento en que va a quedar este video 5.30 siempre entra ahí en Abel pero es que yo no tengo ni idea quién entra en fin no importa voy a borrar la parte 1 y ahora comencemos con la parte 2 antes de comenzar con este video les quiero decir que voy a contar la historia del capítulo sin mostrar imágenes porque si no Televisa me lo bloquee así que para no tener problemas yo les cuento qué trata la historia y si a ustedes les gusta se lo van a ver en el canal oficial de la Rosa Guadalupe también por Televisa las estrellas bueno ya lo saben ahora comencemos con el video bueno está Celeste y acuérdense que la aceptaron en el trabajo para que ella sea publicista entonces ya terminó de trabajar y ella decide bajar abajo al estacionamiento y ella vuelve a su casa y quiere prender el coche y no lo puede prender porque al parecer está como defectuoso entonces ella está ahí y de la nada se vuelve a parecer Evaristo y da la casualidad que es el mismo tipo que Celeste conoció en ese bar se acuerdan que yo les conté en la parte 1 entonces queda muy asombrado le pregunta a ver si se va a arreglar coche pero dice que sí y ella queda como asombrada porque el tipo es buen mesero y aparte mesero entre comillas porque no es mesero pero bueno acuérdense que ella se confundió porque lo vio con smoking y él le quiso explicar porque estaba con smoking pero en realidad no es ningún mesero él le siguió el juego porque la quiere conquistar y eso pero no es nada de eso la cosa es que él le termina arreglando el coche y bueno después cuando le arregla el coche ellos quedan ahí llevándose muy bien ella ya se va a su casa Celeste y cuando llega a la casa en la casa se encuentra Felipe quien lo llevó ahí la madre de esta tipa y eso que Celeste ya le había dicho a la madre que no quería saber nada con él que no lo iba a perdonar etcétera pero la madre lo llevó entonces Felipe trata de darle una explicación a ella de por qué en la despedida se acostó con otra tipa le dice que son cosas de chau pero a ver ella le termina diciendo yo en mi despedida soltero no me estuve acostando con nadie y tú en cambio entonces no quiere saber nada y le pide a él que se vaya de la casa y el tipo se termina yendo de la casa al otro día esta tipa vuelve al trabajo pero antes de ir al trabajo se ve que a la casa le llevaron un ramo de rosas esas rosas se las dio Felipe con una carta pidiéndole perdón pero Celeste no quiere saber nada con la tipa la madre muy insistente dice mira lo que te regaló Felipe para perdonarte le dice que todos los humanos cometen errores no sé qué pero ahora lo metí a los cuernos y obviamente esta tipa no quiere saber nada se va a la empresa a trabajar no le interesan las rosas cuando ella está trabajando en la empresa está haciendo un tipo una publicidad que tiene que ver con el tema del vino y al parecer hay un tipo que va a comprar esa publicidad y cuando el jefe o sea a ver le dice a ella quién va a ser el tipo termina entrando Evaristo y acá la tipa queda asombrada porque no tenía ni idea que Evaristo iba a estar trabajando en esta empresa o sea son muchas casualidades que están pasando entonces en una de estas la tipa está haciendo una publicidad para un vino y se le va la luz y justo se aparece Evaristo y hay Evaristo justo sabe arreglar luz entonces bueno la termina ayudando a arreglar la luz porque esta tiene que trabajar un trabajo gracias a Dios se ha aparecido él segundo terminando el trabajo este tipo Evaristo la termina a ella invitando a ir a un parque en donde ellos están ahí cenando y están hablando y al parecer se empiezan a enamorar y Evaristo y ¿cómo se llamaba esta? Celeste le termina dando un beso o sea se besan ellos dos y bueno y a ella le termina gustando mucho ese beso y queda como enamorada luego llega a la casa y le cuenta a la madre que se ha besado con él que está muy enamorada pero la madre está muy pesada con el tema de Felipe como que ay que rápido estás con otro chabón pero es como que a ver Felipe le dio la cara ella no está haciendo nada de malo ya cortó todo lo que tenía con Felipe no quiere saber nada entonces si es de insistente la madre pero la tipa como que al principio duda un poco en andar con él porque dice que es un simple mesero pero es que no es mesero acuérdense que él le o sea Evaristo le siguió el juego porque quiere como que conquistarla pero bueno la madre sigue insistente y Celeste le dice mira yo estoy enamorada de él así que le voy a ir a buscar y le voy a declarar mi amor entonces la Celeste esta va al bar ¿se acuerdan? la noche que descubrió Celeste que Felipe el ex marido se acostó con una chabona esa chabona es una stripper ahora le voy a explicar cómo esa chabona llegó ahí tipo en la otra parte no ahora pero bueno la cosa es que cuando ella descubre todo esto ella va a un bar donde se empieza a tomar vodka y se aparece Evaristo está de smoking entonces ella confunde a Evaristo con que trabaja ahí de mesero pero en realidad no trabaja ahí ¿bien? entonces ella va a ese lugar y está trabajando un tipo de mesero y le pregunta por el jefe y está muy pesada entonces el tipo termina llamando al jefe y el jefe le dice que ahí no trabaja ningún tipo que se llama Evaristo ¿bien? entonces la tipa no lo encontró ahí ¿bien? y acá es cuando esta tipa descubre que Evaristo no trabaja ahí y que estuvo como que bromeando con ella igual no es para tanto o sea estuvo bromeando y haciendo estas cosas siguiendo el juego porque la quiere conquistar y llevarse bien con ella pero nada de malo el tema es que después al otro día tipo ella se va a la casa y al otro día tiene que trabajar y cuando entra a trabajar el que va a comprar esa campaña de vino esa publicidad es Evaristo entonces acá la tipa claro se emociona mucho porque Evaristo el tipo que ya está enamorada resulta que va a estar en la empresa donde ella está ahí trabajando y en fin y ahí quedaría la parte 2 ahora tendríamos que ver en la parte 3 en qué va a pasar tipo se los voy a contar en el próximo video 11 con 10 me quedé ay por qué hablo así de la nada 11 con 10 son tan lindos todos tan lindos tan lindos voy a eliminar la parte 2 es más me dan ganas de dejar de ser gay para tener una relación con una mujer porque estos dos son tan lindos que ya estoy dudando de mi sexualidad pero es otro tema enfoquémonos en el capítulo comencemos comencemos con la parte 2 antes de comenzar con este capítulo le quiero decir a todos ustedes que se los voy a contar sin mostrar imágenes del capítulo porque si no televisa me lo desmonetiza me lo elimina así que para evitar esas cosas yo les cuento la historia y si a ustedes les gusta lo pueden ir a ver con imágenes en el canal de YouTube de la Rosa de Guadalupe ahora comenzamos con la parte 3 bueno la tipa efectivamente termina descubriendo que la persona que va a comprar esa publicidad es Evaristo porque claro a ver el jefe le está diciendo que él no es ningún mesero porque claro él justo entró y la tipa cree que lo contrató como mesero pero no es ningún mesero él va a comprar la publicidad entonces acá a ver le dice que de esto lo otro que él la va a comprar que no es ningún mesero y ellos dos terminan trabajando esta le muestra la publicidad y a Evaristo le termina gustando mucho la publicidad y termina comprando la campaña entonces acá esta tipa Celeste está como que muy sacada de onda con él porque estuvo haciendo toda esta froma con ella le estuvo como mintiendo no le mintió simplemente le siguió el juego estaba bromeando para enamorarlo así pero la tipa si está muy sacada de onda con todo esto no le gustó para nada porque cuando ella salió una vez de trabajar y tenía el auto como que defectuoso él se apareció justo de la nada y justo sabía arreglar autos cuando se le fue la luz de la empresa ahí justo se apareció el de la nada y sabía arreglar luz entonces él estuvo haciendo todo esto en modo broma tipo para conquistar va a estar más cerca de ella pero sí se termina sacando de onda por todo esto incluso por lo que le dijo que era mesero cuando no lo era en fin no importa resulta que por todo esto se saca de onda y cuando termina de trabajar Celeste va a la casa y en la casa aparece Felipe el ex y se aparece con un amigo para querer dar una explicación acá Celeste le dice a Felipe que no quiere saber nada pero él trata de convencerla para que escuche y ella termina escuchando entonces este tipo le dice que al parecer bueno en realidad Celeste no quiere escucharlo a él pero le dice si no me quiere escuchar a mí escucha a mi amigo y el amigo de Felipe le termina diciendo Celeste y está la madre y está en todo le dice que en realidad Felipe no lo quiso traicionar que todo esto fue montado que supuestamente la amiga de Celeste ¿se acuerdan que le conté en la parte 1 que la amiga de Celeste estaba muy insistente cuando ella estaba en la despedida de soltera le dijo a Celeste para ir a ver a Felipe que seguro estaba de amigo el hijo Celeste pero ella estaba muy insistente claro porque esta tipa había planeado todo le pagó a una stripper para que los amigos se la pongan a Felipe y por medio de esto Felipe acostarse con la stripper entonces claro cuando la amiga la lleva a Celeste a la casa de Felipe ella la terminaría descubriendo acostada con esta stripper a ver si es cierto que la amiga terminó montando todo esto igual Celeste no cree pero la amiga le dice si no me cree anda y enfrentala pero bueno esta tipa si termina yendo a la casa de la amiga y cuando va a la casa de la amiga la amiga recontenta y esta tipa se re enoja le termina dando una bofetada le dice que no le diga amiga y claro y le termina preguntando a ver tipo si es todo cierto esto y la tipa le termina confesando que si que era todo cierto y que lo hizo porque está enamorada tipo de este tipo y ahí ves la doble cara entonces claro ella ahora está en duda porque que pasó bueno se pelea con la amiga y después ella quiere ir a la casa y cuando va a la casa está el tipo este baristo y aparece tipo con unas rosas en la casa y le pide perdón a ella y claro pero esta está muy enojada y dice que no fue gracioso lo que él estuvo haciendo viéndole la cara y el tipo le pide perdón y le dice que lo hizo porque se quería acercar a ella y la quería conquistar pero no era como pasarle daño pero ella le pide que se vaya y él se termina yendo mientras esta tipa está muy confundida ¿por qué? porque ahora descubrió que todo lo de Felipe fue montado por la amiga pero a ver si la amiga le pudo haber pagado una stripper y planeó todo esto para que estos dos se separaran pero si es cierto que Felipe de igual manera se terminó acostando con la stripper porque la amiga de Celeste puede pagar una stripper para ir a chamullarse a Felipe pero a ver si el tipo mucho la ama porque se acostaría con ella entonces de igual manera anda como en duda entonces la madre le dice que no que todos cometen errores que no sé qué y termina convenciéndola a ella para que le dé una oportunidad a Felipe entonces claro ella va a trabajar y cuando sale va Felipe y le regala una caja de bombones y él le termina pidiendo perdón y ella lo termina perdonando o sea ay no la están re manipulando encima porque es como que ay no te estás dando cuenta o sea es como que dale si tu amiga le pagó a una stripper para que se acueste con él pero él de igual manera fue y se acostó con ella ¿entienden? porque ojo trampa nos pueden poner a cualquiera pero este tipo no estaba ebrio no estaba nada fue todo montado pero las intenciones de engañarla estuvieron entonces no importa ella cuando el tipo este Felipe va a perdonarla tipo con bombones lo termina perdonando y se quiere casar con él pero le está dando besos pero al parecer se siente incómoda dice que no que no es el lugar que está en el trabajo entonces se pone como que muy insistente y justo se aparece Evaristo y ve las actitudes de Felipe con ella y le dice quien es este y lo termina golpeando y bueno y acá es cuando van a empezar los problemas porque claro lo golpeó y ahora el otro uy va a saltar pero les voy a contar en la otra parte en que va a quedar todo este pleito que va a ser en el próximo video 17.8 17.8 son tan lindos todos son tan lindos tan lindos yo quiero una relación así pero con una mujer no con un hombre en fin la eliminaba parte 3 ahora comencemos con la parte 4 antes de comenzar con este video les voy a decir que no voy a mostrar imágenes por tema de copyright porque si no Televisa me lo desmonetiza y me elimina el video así que para evitar problemas solamente les cuento de que trata la parte 4 y si a ustedes les gusta después se lo van a ver en el canal de YouTube de la Rosa de Guadalupe ahora comencemos con la parte 4 bueno ¿qué pasa? estos tipos se terminan enfrentando ahí si es cierto todo lo que le conté en la parte 3 que se termina ay no no lo voy a volver a repetir porque si no para no tener problemas con YouTube y las políticas lo voy a comentar tipo de diferente manera bueno por todo lo que pasó en la parte 3 váyanse a verlo si quieren ver lo que pasó no lo voy a repetir en este video ¿qué pasa? este tipo Felipe está con Celeste y claro pero le estuvo diciendo a Celeste ay ¿quién es este? te estuviste revolcando con este le estuvo diciendo cosas entonces claro a este tipo a Evaristo no le gusta como Felipe la está tratando entonces bueno de igual manera Celeste se saca de onda con Evaristo y se va con Felipe después que pasa al otro día Celeste está trabajando ¿bien? cabe recalcar que Evaristo la defendió porque el tipo le estaba diciendo insultos y cosas y porque claro tipo Felipe la estaba besando y si es cierto que ella lo perdonó a él pero le estaba diciendo Celeste a Felipe que no siga con el beso que no era el lugar que estaba en el trabajo y el tipo como que quiso seguir y por eso apareció él a defenderla y decirle que la deje en paz ¿bien? no era tipo por otro motivo sino más que nada por defenderla y porque se estaba propasando el tipo y diciéndole cosas ofensivas que esa no era una forma de tratar a una mujer entonces claro el otro día esta tipa está trabajando y está muy sacada de onda todavía con Evaristo pero la mía la ve como que muy pesativa y el tipo le pregunta a ver qué le pasa y la tipa está dudando si quedarse con Felipe o si quedarse con esta tipa ¿no? digo con este tipo con el con el Evaristo entonces claro esto es lo que está pasando entonces ella sigue ahí pensando y pensando qué es lo que va a hacer mientras tanto Felipe resulta que está en la casa y ¿saben quién se aparece en la casa? la ex amiga de Celeste chamullándoselo al tipo o sea se los voy a resumir se la chamulla se lo chamulla a Felipe Felipe le dice que no que ya él arregló las cosas con Celeste que se va a casar y la tipa encima está ahí de rogona y ya saben otras cosas que no voy a poder decir por política de YouTube y este tipo se termina besando con la ex amiga de Celeste no era que a ver no era que te habían puesto una trampa porque claro sí esta amiga que se está besando ahora es la que le puso una trampa a este tipo para que este se pelee con Celeste ahora sí vamos a decir que era una trampa lo de la stripper ahora esto no es una esto no es una trampa la tipa esta te fue a ver a tu casa a chamullar y te estás besando con ella desgraciado encima la otra tipa la Celeste pobre está dudando entre quedarse con Evaristo o con este desgraciado ay no qué rabia qué rabia bueno vámonos al otro día al otro día qué pasa bueno Celeste le deja en claro a Felipe ciertas cosas que va a volver con él pero ella sigue enamorada de Evaristo bien entonces al otro día cuando trabaja se ve que el jefe va a llevar tarro entonces llama a Celeste y le dice que tiene que hacer como el trabajo con Evaristo porque no va a poder llegar entonces claro estos dos terminan haciendo el trabajo pero antes Evaristo llevó una canasta con comida y le termina preparando toda una cena linda a Celeste y acá Celeste recuerda cuando ellos fueron al parque que ella fue por primera vez y acuérdense que en el parque se besaron por primera vez entonces están ahí de romántico y ella está como que muy enamorada de él o sea sí sigue pensando en el ex pero está más enamorada de este tipo entonces se terminan besando otra vez entonces tipo cuando se están besando ahí ¿saben qué es lo que pasa? ahí esperen que voy a borrar algo esto lo voy a borrar ahora sí bueno cuando se están besando Celeste le dice a Evaristo que no que no sigan con el beso y él le dice bueno si tú no quieres seguir con el beso me retiro te respeto y bueno pero le pregunta tipo Evaristo a Celeste a ver si le gustó el beso y tipo ella le obvio que le gustó pero le termina diciendo que eso no importa que ella tipo ya se va a casar con Felipe que lo perdonó y que bueno y que va a trabajar en otra empresa para evitar todas estas cosas ¿no? entonces bueno Felipe no Evaristo digo queda triste y bueno como ella Celeste y Evaristo tuvieron una reunión después esta tipa siguió trabajando sola ¿no? entonces la amiga le preguntó a ver qué le pasa que desde que estuvo trabajando con Evaristo trabajaron ellos dos anda re rara y la tipa le dice que no le pasa nada y claro ella pone de pretexto que ay que Evaristo le vio la cara que esto y lo otro pero no le vio la cara simplemente le siguió los juegos para enamorarla y acercarse a ella ¿bien? pero claro la amiga le dice que ella pone todo esto de excusa porque la amiga sabe perfectamente que esta tipa ama a Evaristo y que ya lo de Felipe murió entonces la tipa esta sigue como que pensándola mucha entonces le pide a la virgen de Guadalupe que por favor se aclare en su sentimiento que por favor la ayude a saber lo que realmente quiere para la vida entonces la virgen de Guadalupe hace aparecer una rosa ahí no sé dónde pero hace aparecer una rosa y bueno entonces la tipa ¿sabes qué pasa? a esta le gustan mucho los besos o sea esta tipa cada vez que besa a Evaristo se enamora entonces la amiga le dice mira ¿por qué no besas a Felipe y si sientes mucho amor por él quédate con él y si sientes más amor por Evaristo quédate con Evaristo el tema que claro se ve que a esta tipa la cabeza le dice una cosa pero el corazón le está diciendo otra entonces ¿qué hace esta tipa? dice sí eso es lo que voy a hacer entonces ¿qué hace? ya se besó con Evaristo por segunda vez entonces ella sale a buscar a su novio digo novio porque ahora volvió con Felipe entonces lo va a buscar y lo quiere besar para ver si siente amor si siente lo mismo que Evaristo entonces ella va a la casa de Felipe y él está arriba y le abre la sirvienta y tipo Celeste pregunta por él y le dice que está arriba pero se ve que la sirvienta no sabía o sea la sirvienta no sabe nada que estos están peleados no sabe nada que Felipe estaba en el cuarto con otra sí sabía que estaba en el cuarto pero no con otra entonces claro Celeste sube al cuarto a querer besarlo y cuando abre la puerta del cuarto se encuentra con que el tipo este está acostado y ahora no con una stripper está acostado con la ex amiga de ella la que le puso una trampa a este que supuestamente ay me pusieron una trampa que ay que una stripper que una stripper me encantaron para que yo te engañaran y ahora estás revolcándote con esta con la que te puso la stripper medio dudoso medio dudoso todo esto y este dice que todo fue una trampa que trampa va a ser entonces obvio la tipa se va super furiosa se baja y sale de la casa se mete al cuarto al cuarto al auto digo al auto al auto y claro este tipo baja al Felipe y le dice que perdón que esto y la tipa le dice mira te vine a besar porque quería saber si sentía mucho amor cuando te besaba pero mira con lo que me encuentro entonces le cierra la ventana del auto en la cara y el tipo le dice ay bésame bésame no sé qué y la tipa le dice que no y se va y claro y cuando se va a la casa super furiosa con Felipe porque ahora descubrió que este nunca le pidió perdón sinceramente este realmente es un mentiroso un desgraciado como diría Laura Bosso entonces está vuelve a la casa la Celeste super enojada y la madre sigue de pesada con que hable con él y esta vez Celeste no va a hablar tipo no va a hablar con con Felipe así que ella llama al jefe para preguntarle en dónde vive Baristo o sea Abel ¿se acuerdan que Abel es el jefe que le dio trabajo a ella? lo termina llamando porque él sabe dónde vive Baristo y el jefe le da la dirección cuando le da la dirección esta tipa Celeste termina yendo a la casa de Baristo a querer declararle su amor y grita que lo ama que lo quiere besar y cuando entra a la casa hay un tipo que le dice Evaristo no vive acá Evaristo trabaja para mí es mi empleado o sea mi chofer y claro y la tipa empieza a pensar ay me estuvo mintiendo ¿cómo que no vive acá? entonces claro si aparece Evaristo vestido de policía y otra broma más que le había hecho le dice al parecer no te has acostumbrado no te has acostumbrado a mi feroma no sé que claro cuando se aparece Evaristo estos dos se ríen y le dice es una broma yo sí vivo acá estúpida y le dice en realidad él es mi chofer yo no soy chofer de él y bueno y ella termina encontrándose con Evaristo y le termina diciendo todo lo que siente que no quiere volver con Felipe que es un traidor que él se ha enamorado de Evaristo y que le encantan sus besos entonces ¿sabes qué pasa? sí estos dos se terminan besando y ¿qué pasa? el efecto de la rosa no sé porque cada vez que cierro los ojos me da gracia me da gracia bueno las voy a cerrar porque ustedes yo sé que les gusta esa parte y ¿sabes qué pasa? y mientras están besando termina el efecto y Evaristo le dice a Celeste siempre quise estar contigo desde la primera vez quise conquistarte para demostrarte que quiero estar a tu lado y a Celeste le termina respondiendo y me conquistaste con tus besos que son los mejores y ahí termina el capítulo de la rosa en realidad hay final extra ellos se terminan besando ahí se terminan haciendo novio viven su relación están felices y saben que pasa después con el tiempo Evaristo le termina dando un anillo a Celeste y más adelante estos dos tipos se van a casar y viven su relación de amor y así es como termina este capítulo de la rosa Guadalupe suscríbanse compartan este video activen la campanita si lo quieren ver con imágenes vayan a verlo en el canal de youtube de la rosa Guadalupe porque yo no puedo reaccionar a él porque si no Televisa me lo arre que no me elimina nada Televisa solo me lo desmonetiza pero imagínate si yo voy a perder dinero no, no, no ay, no saben todas las reacciones que hice y Televisa fue uno por uno desmonetizado desmonetizado la plata va a venir para Televisa pero ahora como solo cuento los capítulos y no estoy reaccionando no me los puede reclamar ahora para quien va el dinero para quien para mi si ahora finalicemos con este video con este video